Buenas noticias damas y caballeros, el capítulo de hoy está auspiciado por la gente buena de Blaze. Blaze es un juego online que te permite generar ingresos extra. Está de más decir que este juego está dirigido para gente mayor de 18 años con poder adquisitivo propio. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el juego. El día de hoy vamos a jugar uno llamado Crash en el cual tú pones un cierto monto y tienes que retirarte antes de que el meteorito caiga o se estrelle. Voy a empezar ahora con 20.000 y vamos a ver cómo me va. Llega el 3 o no? Veamos, al 3 me salgo. Me salí. Y tuve buen ojo porque como pueden ver mi monto se ha multiplicado. Este juego tiene opciones rápidas de depósito o retiro, pero personalmente les recomiendo el método WebPay. Entra al link que está en la descripción del video y en el comentario fijado y utiliza el código huérfano y recibe un bono de bienvenida de hasta 160.000 pesos chilenos. Así que ya saben chicos, revisen los links en la descripción y por supuesto muchas gracias a Blaze por auspiciar este capítulo. Y ustedes chicos, espero que disfruten el video. Lo logré, lo logré. He escalado la montaña de la absoluta sabiduría. Aquí tendré todo. Su santidad. Solo una obra fílmica tuya. Bastará para sanarme. Ah, por supuesto. La película de Chegumete. Pero su generosidad. No soy digno de esta ofrenda. Pero esparciré su palabra. Esparciré su palabra por el mundo. Hágase su voluntad. Buenas cabros, ¿cómo están? ¿Les conté que el Chegumete le llega? Claro, no ahora, porque su humor envejeció peor que un cosplay de Deadpool bailando Gangnam Style. Pero sería una falta de respeto al rubro ignorar todo lo que ha hecho el Chegumete por casi 50 años. Y personalmente, el Chegumete me daba mucha risa. Muchos comediantes chilenos tenían más gracia que creatividad para escribir chistes y creo que ahí es donde entra el Chegumete. Mi Chegumete favorito personal es del periodo de Lunáticos, donde era más tallero que comediante. Del cual, como todo lo bueno, no hay nada de material en YouTube. Pero creo que el Chegumete funciona perfecto como agregado a un chocopurrí. Ya que, al darle el absoluto protagonismo, ocurre la película del Chegumete. La cual, ni siquiera es la primera película, ya que tiene varios VHS. Pero, si tenemos la película oficial, estos pasan a ser los Ovas del Chegumete. Quizás ni se acordaban de que el Chegumete tenía película, porque estuve revisando una entrevista que le hizo el Kike Morandé, donde menciona una escena de la película, pero rememora cuando la hizo en un show en vivo. Así que, en una de esas, ni siquiera el Chegumete se acuerda que esto existe. Hace que la película debe ser la raja. Y yo, la verdad, estaba a punto de reírme de las tallas del Emeterio, hasta que me enteré haciendo esta reseña de un detalle que, honestamente, yo desconocía por completo. Bueno, tampoco es gran cosa, es una cuestión ínfima, simplemente... ¿Por qué la película del Chegumete se hizo con impuestos de la gente? Pero mira, filo, damas y caballeros, ya basta de bla bla. Yo les presento ahora, con mucha inidá, Chegumete, la película. La película empieza con el logo del Banco Estado y el metro. ¿Y la radio? Para inmediatamente después pasar a un club de caballeros, donde el show de hoy parecen ser bellas mujeres a tu disposición en números excitantes y el Chegumete. Oye, pero esto es lo mejor que pudieron hacer con mi plata. No esperaba que la película del Chegumete no fuera rasca, pero esto lo llevaron al cine. Al menos la gráfica esperaba que fuera otra cosa, aparte del font por defecto del primer Prue. Yo también la ocupo. Esta escena es muy nostálgica, de cuando a los stand-uperos les gustaban las minas. Algo muy simpático que van a notar es que esta película auspiciada hasta por el Papa, que llegó al cine en todo el país, tiene un nivel de producción honestamente avergonzante. Les voy a mostrar escenas de las sopas originales del Chegumete y... Díganme si notan una muy particular diferencia. La vaca es tan tranquila, ¿eh? ¡Qué cosa! Y el ternero, tan tierno. Señoras y señores, muy buenas noches. No tengo muy buenas noticias. Pero yo le pasó la... Yo le quedo... Me siento tan mal. ¡Está muerto! ¡Me va a dar una crisis! ¡Está muerto! Bueno, no sé ustedes, pero yo no vi nada malo en esa escena. Lo vi todo perfecto. ¡Un siete! ¡Yupi! El cine. El Chegumete decide contar la horrorosa historia de su nacimiento, donde su madre, el Chegumete con peluca, se dirige a parirlo en algún peladero de Santiago, donde vieron que había espacio para grabar. Y llegan a otro lugar donde también había espacio para grabar, y dijeron, oye, pongamos acá al Beni vestido de cura. Y todos, gran idea. No tengo la menor idea cuál es la ocupación real del Beni, y cómo fue que llegó a nuestro subconsciente. Así que simplemente lo resumo con Beni existe Chile. En esta escena, el Chegumete cae en un tambor de vino tinto, por lo que fue condenado a sufrir la maldición de estar perma borracho. Y su padre sella cualquier escape de su trágico destino, nombrándolo Chegumete. Igual la historia de la roca me la puedo tragar, porque la roca me la puedo tragar. Y esta oso. También. Si, mira, yo tengo la teoría de que esta película en realidad es un hentai IRL, porque a menos que el Chegumete retire un casco de realidad virtual de su cabeza al final de la película, como que este mundo no me cuadra mucho. Partamos con que este mismo chiste, el Chegumete lo hace con todos los personajes, los que son en su mayoría femeninos. Y en caso de que usted, caballero, sea un viejo de 300 años, viendo este video desde su sarcófago, la expresión y esta oso sugiere reemplazar la actividad requerida por la de maniobrar el pene del Chegumete. Distinto decírselo a tu jefe de chiste, pero ninguna mina en este planeta parece tener reparo con que este hombre adulto en estado de ebriedad aluda de modo constante a que interactúen con su miembro. Así que mi conclusión es que esto es un hentai, y como tal hay que categorizarlo. Bueno, tenemos ya aquí por supuesto el harem y como semental al Chegumete, así que obvio que esto va en Beautiful Man, ya que por supuesto el Chegumete siendo un prócer de la comedia chilena, por supuesto escribió a todas las minas calientes por él. Definitivamente vivimos en una sociedad. Oiga, ya pues ordinario, ¿cómo me pone esa tarjeta en una película su rasca? Pero ya que hablamos de rasca, llegamos a una sala de colegio donde un grupo de inversionistas, mafiosos, estafadores, tienen una reunión con este científico, doctor, director. Son drogas que son un juego de niños al lado del feliz. Por favor, doctor, yo diría que hay resultados. No, 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 ya, ya, stop, stop. Ese personaje no habla así. No. Ah, sí habla así. Ya, y cuando habla tengo que escucharlo. Toda la película. Y este personaje está también interpretado por el Chegopete. Ignoro el motivo. Muchas personas malintencionadas y prejuiciosas dirían que esta película en realidad son puros sketch del Chegopete, donde lo único que hicieron fue cambiar los sustantivos por los de la película. Yo no pienso eso, por supuesto. Yo simplemente rechazo vivir la ilusión de que la película tiene un arco que cumplir. Es todo tan alpeo que hasta el personaje de la Pati Goffre cambia dentro de la misma película. ¿Ya viene con la sopa y pilla pa' allá, pues? Ay, don Chi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señora Margarita. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que este sketch era con una vieja pesada y el de acá era con una vieja feliz, porque después pesada. Pero teníamos una pura vieja. Volviendo a Chegopete el dojin, una linda chica invoca la humanidad del Chegopete a su santo aposento. Durante toda la película creí que el Chegopete dormía en la calle hasta que en algún momento de la película dice ya me voy pa' mi casa. Ah, ya, tiene casa. Bueno ya, pero ando oscar en Hipogloss aunque lo vaya a necesitar. ¿Por qué no hicieron que Hipogloss auspiciara la película? Yo creo que de más acepto. Ando oscar en Hipogloss aunque lo vaya a necesitar. Y por eso lo ando rayando justo ahora que más encima viene con un conveniente en base portátil para donde tenéis ocasiones en que no estáis en la casa y queráis Hipogloss. Hipogloss, compre esto. El Chegopete entra a la morada de la chica la que le pide que cuide a su hijo porque este borracho desasiado es la persona más confiable que conozco. Nunca salgas de esta casa sin antes pegarle una cacheteadita al niño. Y al otro lado para que no quede con tortícolas. Ya se acúrtala, ¿viste que después te tentáis? Y el cachuchazo. Ya verá, yo estoy seguro que ese chiste funciona en el morandé y todos se ríen pero en la película del Chegopete la pieza de la madre soltera con silencio penumbral no me da tanta risa. Más rica que una piscola con dos hielos. ¡Ay, ya córtala! Un mes cagando, chapo. Uy, chapo. ¿Viste que va a escuchar el niño? No, si no escucha el que no tiene orejita. Ya, esto va a ser toda la película, ¿verdad? Ya, mira, me arrepentí, no tengamos trama. Volvamos al Chegopete nomás. Ya, se supone que este registro histórico está relacionado a la reunión de títeres humanos de la escena anterior. Que además que hasta se les olvidó que había ocurrido. Y hablan de una droga que quieren vender en la farmacia nunca dicen pero la consiguieron de la tribu Amigos Míos con Ropa de Indio. Uno de ellos es Wayne Stati. La madre soltera que cacheteó al niño ahora la van a usar para probar la nueva droga que te hace muy feliz. Esta droga tiene envase con gráfica propia pero nunca la habían probado cosa que nunca ha pasado en el mundo real. ¡Te amo, Google! ¿Por qué se ríe esta tarada? A lo mejor se enteró que este es el laboratorio de las voces chistosas. Sí, por supuesto que yo hablo así, güey. ¡Ah, mira tú! ¡Yo también hablo así! ¿Y si hablamos así toda la película? ¡Sí, me encanta la idea! ¡Tú eres una persona muy creativa! Doctor, este Felicity ¿cuáles son sus efectos secundarios? Bueno, además de la muerte no lo hemos estudiado. Lo bueno que tiene esta película es que está estructurada como una rutina del Chegopete. Lo malo que tiene esta película es que está estructurada como una rutina del Chegopete que llegó al cine. ¿Qué es lo que te ha imaginado, guatón carechicha? Estos chistes serían tan buenos si estuvieran en... A ver, ¿cómo decirlo? No aquí. Yo he visto este chiste mil veces y doy fe que funciona frente a papás separados borrachos pero en vez de reírme junto a mucha gente ebria estoy pensando ¿por qué crees que te llevaron esto al cine? La película vuelve a ser interrumpida por estos payasescos personajes quienes ven que la tipa que mataron sigue muerta. Así que deciden que tienen que encontrar un antídoto. No creo que quieran el antídoto de la muerte. Así que asumo que necesitan encontrar qué es lo que hace que la gente se muera y ¿sabes qué? Parece que ya entendí la película. Ya la entendimos. Tenían esta historia y les dijeron ya pero necesitamos que este crimen lo resuelva el Chegopete. Así que producción tuvo la genial idea de rellenar los blancos de su película con sketch del Chegopete. No compro ni por un segundo que alguien se sentó a escribir estas escenas con la honesta intención de generar risa. Y si necesita más sketch del Chegopete inconexos a la trama pero necesarios para hacer la hora y media escuchen lo siguiente. Pero si usted quiere ver algo lindo le recomiendo el manga Al Borde del Abismo de su autor Purechito. En un nuevo país Yui inicia una nueva vida. En este enigma onírico el colapso global se manifiesta como un evento divino y apocalíptico inminente. Cada vez que Yui muere en este sueño despierta en la realidad determinada a desentreñar el misterio. Revisa nuestro patrocinador en el comentario fijado y en la descripción del video. ¿Quiere usted promocionar su arte? Contáctese con nosotros. Y ustedes chicos sigan disfrutando el video. Desde una casa del bosque mamá cabrita le decía a las cabritas chicas pero no le abrid la puerta a cualquiera yo le voy a decir abrid mijitas lindas. Oye esto es ser furro oh está bueno manuto. No tú no eres nuestra madre No y no te dejaremos entrar. ¿Sabes qué? No tengo el más mínimo problema con minas lindas vestidas de ovejita más de eso porfa con lo que tengo problema es con ver minas vestidas de ovejita en un set que no debió salir más de 50 lucas en una película que empieza con el logo del banco ¡Está! Espero por lo menos que la siguiente escena sea un poquito más aceptable. Eso sí. Esas son bonitas ¡Ay! ¡Bonita mía! ¡Qué bonita! ¡Goma! ¡Qué goma! ¡Gomasa! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Cuál es la madre! ¡Cuál es la madre! ¡Buenos días! Policía de investigación ¿Quién está a cargo del niño? Eh... ¿Yo? Eh... Lamentablemente la señora Patricio ¿Cómo se llama Patricio? ¡Ah! ¿Era eso? ¡Ah! ¡Ah! Bajada! ¡Ah! 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 armamos una rutina asistosa en base al sufrimiento de este niño eso es lo que está pasando hay que caer ¿por qué te ensayas conmigo? ¡Ah! Bueno, era yo el insensible ¡Oh! ¡Ah! De nuevo, Dios mío, ¿nos estamos burlando de este niño? ¿Esta es la forma en la cual un checopete expresa tristeza? De vuelta a los laboratorios Scalpini, que me sorprende que no se llaman empresas Penerecto, donde siguen discutiendo que Felicity mata a la gente luego de su consumo. Así que probablemente no sea una buena inversión. Felicity es una basura con todas sus letras. Felicity es tu hijo. Oigan, amigos míos, me he dado cuenta que he usado esta voz durante toda mi vida, así que decidí que es mucho mejor darme un tiro. ¡Excelente idea! ¡Lo felicito! Yo se lo iba a proponer hace rato, jefe. ¡Oh! Me alegro mucho estar rodeado de gente buena. ¡Ya, pero hágalo luego! ¡Está todavía hablando! ¡Oh, sí, tienes razón! ¡Permiso! Por motivos que no se me han presentado como espectador, aún quieren invertir en el producto que mata gente. Así que trata de convencer al not checopete. Es una droga que hace muy bien a la gente, a la población. Con nudo que su mujer le pone los cuernos. ¡Felicity! O la mujer que es golpeada por su esposo. ¡Felicity! O que pierde más sugo, sale, la selección chilena. ¡Felicity! Suena que están buscando reemplazar el alcohol, las drogas, las putas y todas las actividades hedonistas en las que ha incurrido el ser humano por siglos. Pero me gusta que este producto me sube el ánimo cuando pierde la selección chilena y cuando soy víctima de violencia doméstica. Problemas parecidos. Aparece en escena otro personaje a quien quisieron presentar como muy diestra, capacitada, heroica, pero la película está grabada como el hoyo, así que apenas pude reconocer a quién estaban grabando. Eh, perdón, ¿con quién estamos hablando? Disculpe. Pero ¿cómo la Pati nunca nos habló de usted? Pero si este monumento había que hacerle propaganda, pues. Si es que algunos de ustedes podrían pensar que esta película es una simple excusa para que El Chocopete esté en pantalla hora y media. El funeral del tío Tite era harto más convincente la verdad, pero si de convencer se trata, volvemos con estos personajes que todavía buscan convencerme que son niños de verdad. Ahora, mentes creativas viendo este video. En este momento, los personajes van a discutir un modo de eliminar al Chocopete atacando una parte de su cuerpo. ¿Qué parte? De todos los órganos, extremidades. ¿Qué parte de su cuerpo los villanos de la película del Chocopete van a atacar? Puede ser cualquiera, vos. Puede ser el pulmón, el corazón, el cerebro. ¡Ah, mira qué pintoresca opción tomaron! ¡Una absoluta sorpresa! Por lo tanto, el señor Scalpini tiene un aparato igual a este. Ya, yo tengo una idea. Escucha. ¿Qué tal veneno? ¿Ah? Veneno así, en un vaso, en un plato de comida. Veneno, se lo come y se muere. Y se muere el tiro. Y dejamos de discutir su pene. ¡Tiro la idea, no! En la siguiente escena financiada con mi plata, el Chocopete se baña en un jacuzzi junto a una mina en pelota. Todo sea por la cultura. La hermana de la víctima decide que lo mejor para esclarecer el crimen de su hermana era incluir al Chocopete en la misión. Así que, mientras ella se inserta en la fiesta de los malos con estos pantalones que ella se puso, el Chocopete entra, bueno, ningún plan, pero logra entrar ya que uno de los mozos lo confunde con otro mozo. A pesar que es idéntico al organizador de toda la fiesta. Pero sí, probablemente era un mozo. Ah, y el Chocopete malo sigue vivo. No pudieron matarlo. Parece que todos concluyeron ya de que este de acá era el Chocopete correcto porque nadie dice nada. Pero luego llega su señora, con quien creo que discute en política y actualidad. Eh, don Ernesto, disculpe, ¿qué es lo que estás...? Ah, pero oiga, no ve que estoy grabando un video ahora. Aparte lo veo a usted nomás porque fome. Eres un toro salvaje. Una bestia, mi amor. Y eso me enviaste sin desayuno. En esta pura fiesta cabían todos los memes del Chocopete. Incluso concluye con su rutina de que estoy muy curado para hablar por el micrófono, que ya la he visto tantas veces que la puedo hasta recitar, mirá. Eja, eja. 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 Random mocófono, random mocófono. Random mocófono, random mocófono, random mocófono, random mocófono. Me siento mal. Me siento mal. ¡Tengo una cena de matarme! ¡Tengo una cena de matarme! Y aparte esto es con cono, ¿no? Bosques de Montemar, por ahí. ¡Ay, Copetín! Estuviste sorprendente el día en la noche. Gracias a ti yo pude cumplir mi misión. ¡Excelente trabajo! Distrayendo a la gente. Menos mal que trabajamos juntos. La mina se lo agradece en todo caso, porque creo que aún está fuera de alcance el llamar refuerzos y esas cosas que hacen los policías. Sí, mira, lo que pasó es que queríamos la gasolina del Day Yankee, pero la disquera nos dejó el preso y ¡Oh, my God! Quiero que me traigan a personas solas. Solas. Que no tengan a nadie en el mundo. Que no tengan amigos, no tengan familia, no tengan a nadie que haga trabajo porque hayan desaparecido. Bueno, si no quiero ir, entonces el plan de estos malos sigue siendo e invertir en la droga que mata gente. Salen a buscar gente que según ellos no tenga amigos y familiares, así que deciden de modo completamente arbitrario secuestrar justo a todos los personajes menores de la película, a pesar de que entre ellos eran amigos. Sale caro contratar actores. Hablando de coincidencias, parece que estos malos tienen un angelito de la guarda, porque de todos los toples cabaret que pudieron ir para discutir cómo eliminar al tipo igual al chicopete, llegan justo a donde trabaja el chicopete. Llegaron acá nomás, po. Tenían ganas de ir a un lado así, verminita, y este estaba cerca, po. Y llegaron, y acá trabaja el chicopete, ¿qué puede pasar? El guatón este es igual que el escarpine. ¿Qué qué? Este guatón es igual, idéntico al escarpine, ¿no se fijó? Oye, ¿qué tal? Eran hermanos separados al nacer. O, o qué tal, mira, la madre soltera tenía una foto del chicopete, y ahí se enteraron. Luego, de verdad, escribieron en el texto, los malos entran a un tople X, y se encuentran con que el chicopete igual a su jefe. Pero cabro, el corfo es bacán, y todos ustedes negros. Nada, a este tipo lo conocí hace poco, y le di cuenta que hace de todo. Oye, imagina ser un comediante chileno, y no escribir a todas las minas calientes por mí. Esta mina sigue literalmente rogando el delicioso al chicopete, porque eso escribió en el libreto, pero es obligado a punta de pistola, a seguirlos a una pieza, donde está el otro chicopete, en donde con ingeniosos trucos de cámara, nos hacen creer que estos son dos personajes distintos en una misma pieza. ¡Mierda! ¡Ya, chiquillos! ¡Pasa a ver! ¡Pasa a ver que llegó el autismo! ¡Déjale! Ya, pongan atención a lo siguiente. Te pasaron al chicopete. Probablemente, el humorista más bufonesco de la galaxia. Cualquier cosa que le hubiera ocurrido, habría estado bien. Iban a tener al chicopete siendo persiguido en un pasillo con música chistosa de fondo. Tu personaje chistoso está corriendo por un literal manto blanco de posibilidades para que se vea cómico. ¿Qué tal? Hay muchos cadáveres sonrientes en el piso porque probaron la droga. ¿Qué tal? Indios de la tribu también lo persigan junto a los malos. ¿Qué tal que en las paredes hayan cuadros del otro chicopete apuntando justo hacia donde el chicopete corre? ¿O qué tal crear una imagen tan ridícula que fuera de contexto haga a la gente decir Oye, ¿cómo fue que llegaron a eso? Voy a ver la película. Bueno, el chicopete es atrapado y llevado a una sala donde tienen a todos los personajes menores bajo la influencia de Felicity. Oficialmente no entiendo el plan de los malos. ¡Nuten de Felicity! ¿Sabes qué? Enedic ya perdió a su mamita y si yo no salgo de esta Enedic se va a quedar solito igual que yo cuando era chico que me quede solito incluso no tenía a nadie que me diera un beso por la noche. Oye, ¿qué es que estáis haciendo? ¿Estáis haciendo momento triste en la película del chicopete fresco y raja? Estaba a punto de preguntar si esta película la había escrito un robot pero después vi este clímax heroico improvisado y caché que simplemente hicieron la película sin ganas. Esta es una de las razones por las que yo defiendo tanto las películas del nostalgia porque cuando veo un grupo de amigos corriendo con cámara en mano al menos tengo la excusa de que esto es lo mejor que pudieron costear pero ¿cuál es la excusa de uno de los comediantes más exitosos de mi país en defecar estas grabaciones torpes con los actores corriendo despacio con la cara llena de risa? La conclusión de la película ocurre no más mientras la pati cofre putea de fondo tienen a todos los personajes en esta escena incluyendo a los indios y los trabucos y no se les ocurrió nada terminemos luego el trámite pues si total se les va a olvidar después pésimo colega cero de diez y manteniendo el perfil de desnutrición creativa donde el cómico chileno hiberna por supuesto todo era una historia que el checopete le estaba contando a este tipo que vimos que se había ido pero sigue acá y la película termina con el checopete haciendo eso para lo que él sí es bueno no hacer películas el fin ya sabe conmigo fue la película del checopete y que me pareció honestamente decepcionante partamos con lo bueno creo que a diferencia de otras películas de comediantes chilenos al menos percibo que al checopete sí le dio risa la película porque el humor plasmado en este filme es idéntico al que siempre ha hecho tanto en vivo como en otras producciones clásicas y siendo súper honesto me reí varias veces no de los chistes claro sino que la película va progresivamente siendo más grotesca y ese absurdo me pareció simpático pasando a lo pésimo por supuesto no esperaba ninguna maravilla de la película del checopete pero me habría conformado con que hubieran tenido ganas de hacer la película dígame que esta película la hizo porque se le dio la oportunidad fue una idea entretenida o simplemente querían plata lo que son todas razones comprensibles pero no me diga que tuvo un espasmo de creatividad durante un viaje al Prado porque esta película fue un simple trámite donde todos los recortes que pudieron hacerse se hicieron yo creo don Ernesto que usted todavía tiene mucho que entregarle al público porque a pesar de que su película es pésima me reí más que con cualquier show contemporáneo de comedia que me dicen que es bueno pero no lo es así que aún hay harta gracia en el personaje del checopete en fin pésima película 10 de 10 que vuelva el morandé he visto la más grande producción creada por el hombre ahora soy mejor que antes lo sé todo oh 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 que le pasa a mi cuerpo está cambiando lo entiendo si ver la película del checopete me convirtió en un astro ahora soy menos que dios pero más que gente debo esparcir la palabra el bien la energía no oh otro más nosotros nosotros también vimos la película del checopete si si nosotros también vimos la película del checopete me espero una vida rodeado de seres celestiales como ustedes vamos es hora de enseñarle al universo todo lo que el checopete tiene que ofrecer vamos es hora de enseñarle a la película allá voy eres peros para el pin el pino de la empana eres peros para el pin el pino de la empana y tienes una gran sol soltura para bailar y tienes una gran sol soltura para bailar y esta os